Levadona, hoy, hoy vamos por otro rumbo misterioso, quien sabe para donde, al ratito van a ver en el video donde vamos, aquí vamos con mi tío Diego el viejo, mi ensayo para las besteadas aquí, ahí vamos, ahí también pendientes, arrancamos compadre aquí andamos compadre, ya querían echar un taquito, hicimos un pinche cuestionario pleno más largo que los exámenes de bolita en la primaria igual así ya, como una hora y fecha ya andando bien estresado estamos ah pero para donde valía esto? voy para aquí, para México, ahorita van a ver es que es una sorpresa compadre, de hecho no le he dicho a la gente grupo elegante, y nos agarró la comedera porque hay que agarrar pilas y uno compadre el viejo era, su madre, el otro, a ver mételo a la boca, si le cabe, a ver a ver y compadre, está muy buena mano perfecto anda volviendo a ver compadre ya o que? ¿por qué? se va entre la forma, viendo la línea ya claro compadre ¿quién venimos compadre? chicoteados ah hijole chicanos fuga fuga, al rato le mandamos a ver en el como la zóngara aquí compadre venimos llegando a la ciudad de México ahorita vamos a otro rumbo no se termina el 2 aquí vamos aquí seguimos compadre para el terminal 2 aquí andamos, vamos para rumbo para allá lejos rumbo para allá lejos ya supimos no bajame el avión no es para nada un poco elegante los demás llegaron, llegaron, llegaron un brazo de la pipa que nice aquí seguimos compadre su pinche madre venimos bien bofiables de la verga una escalería puñeta que seguimos conexiones conexiones para arriba chiquita y andamos compadre una fila tenemos un sueño compadre andamos como, como, como balde de noria con la chica todos muteados un timón vamos, vamos venimos llegando papáres venimos llegando ahorita si van a ver el destination donde vamos a ir báchenlo padre venimos llegando a gusto que vengo a gusto vengo como chicle con la chingada todo pejajoso venga, venga, venga los muchachos que están cerca aquí andamos, aquí andamos aquí no lleva el compa Contreras cejón jajaja vamos, Enrique Martín aquí venimos, aquí venimos vamos en camino a los deluquis una vela chingada oh acalorado compadre ah, friolentado el viejo está mudo el desgraciado, la verga está mudo la verga le cortó una pinche lengua en el avión oh, que la referenda verga jajajaja o si o si, vamos a tener que echar una vuelta entonces a ver si podemos subir porque oiga, de donde la cueva mamá que? para el diablo para el diablo que se pasa bebé que chula, está muy bonito lo recomiendan, esto es el carro que dice que andamos señor conste que es porque usted lo dijo pero a nosotros no nos gusta ese tipo de cosas como la ven con el compa contrario dicen que nos pongamos a tomar porque aquí te mueras a la cerveza vamos a tener que tomar no va porque el dijo porque ustedes saben que nosotros no tomamos nosotros no nos gusta ese tipo de cosas ay 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 jajajaja pico de perro y aquí andamos aquí andamos pegándonos un desestrés un relajón antes del finche ruido watchen el cuadro a gusto el viejo como está agustín agustín jaime aquí andábamos compadre todo oscuro pero aquí andábamos los viejos aquí andábamos bien a gusto echando a una príncipe ojo digo una presidente jajaja 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 ahora reyque y seguimos pero todavía ten al pendiente lo que le vamos a enseñar por ahí pero compadre sí buen morir buen morir esto es lo que les quería enseñar le ves van a creer que me caí ayer jajaja y ando con la chingada torrendo y con su pinche madre jajaja watchen fresquecita la chingada la pinche buena chulada está muy rica está muy rica el agua sabrosa una piedrita para el huarache compadre yo le pues ya es la pachanga lo que sigue todavía pues quedó el dinero allá y andábamos andábamos como como los de náufrago Wilson Wilson jajaja mi compadre es el Wilson jajaja jajaja compadreto vamos a estresar el viejo jajaja agárralo 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 ya estamos compadre gustos los viejos ya andamos reposando descansando tantito ahorita para iniciar el show para iniciar el cotorreo van a ver cómo es un cotorreo por acá por estos rumbos y la neta está bien chingón, es bien a gusto al rato lo ven, ánimo y andamos plebada, vamos a hacer el sound check apenas, para que estén bien pendientes del ruido que se viene por acá, gozados a punto de empezar plebada vamos arrancar el cuadro por acá algo bien plebado oye wey, estamos en Dominicana la gente de Culiacán está con nosotros hoy no son ustedes, son de nosotros hoy hablamos después y yo con Marina, ay no quiero vamos a ver aú, aú, aú aú, aú aú aú, aú, aú aú, aú aú, aú aú, aú chiquito estés la playa es un buen lugar y en mi vida estás agueto los tucanes y el recu mojiquita se tengo y en mi vida estás agueto y en mi vida estás agueto Miren, vamos a tomar el mismo estilo de la república. ¿Te gusta aquí? Me encantó, compadre. Qué rico, ¿eh? Yo no voy a ir, aquí voy a quedar. Cállate aquí, hombre. Aquí va, aquí. Adiós, hombre. Hable pensar en que está muy encerrada. ¡Compadre, un dientro, un dientro, compadre! Un desesperar pronto de quererme. Pero las puertas de 100 candados van a poder a mi dedo creerme. ¿Cómo la paja, compadre? Bien a gusto, bien a gusto. Aquí cerramos el video, tupleo, para la neta. Tuvo bueno el pinche refuego. Ahí me dicen ustedes... Muy bonito paisaje. ¿Cómo creen que se puso el pinche cuadro? Nos despedimos con esta vistita, compadre. Fuga. Sentado con una cerveza en la mano Me puse a recordar que fue mi vida...